Eso es verdad, y la mejor alternativa que trae ahora, el mejor desfile, desfile de jeans, ¿de manos de quién? De Estefany Valenzuela, bienvenida Estefany. Sí, Fanny Valenzuela. Microbios, regresen a mí. No, por favor, no, y yo que estoy con una voz preciosa ahora. Ay, entonces, somos el dúo dinamita. Somos el dúo dinamita. Dios mío. Pero Adri, te cuento que esta mañana todas las chicas que están conectadas no se pueden desconectar porque ahorita viene la nueva colección de Ranset Jeans. Ajá. Así que empezamos con el desfile, yo creo. Dale, por favor, para ustedes. Voy a empezar con mi primera modelo. A ver, por favor. Ajá. Esta tendencia de los rasgados está fuertísimo. Tú sabes que en Ranset Jeans nos preocupamos por tener muchos detalles porque queremos que sea original, que no cualquiera tenga el mismo jean. Claro, ahora antes el jean solamente era jean. Claro. Ahora tiene detalles, tiene cositas. Mira, tiene perlas y detalles en la bota. Y arriba tiene como una corredita que va perfecto, pues con la blusa off-shoulders que están de moda totalmente. Miren, qué bonita. Y también que la cinta la puedes sacar de repente y poner una cinta de color también. Claro, puedes cambiarla, es totalmente... Mírala, la puedes cambiar, qué bonito. Y miren el entalle, mira la cola que saca. Y veo cuchaca. Increíble. Lesslie se ve, pero regia. Ahora quiero invitar a Yoely. Ah, mira. Está lindo. Yoely, ven, por favor. Mira, seguimos con la tendencia de las flores. Esa es la ofensa. Que está de toda moda y obviamente lo puedes combinar también con una blusita del mismo color. Lo bueno de estos jeans es que también lo puedes usar de manera formal y de manera informal. Mira la parte de adelante, el pañalero que tiene. Es súper original con los botones. Lindo, ¿ah? Cómo decorar. Ya no hay necesidad de ponerle ninguna correa porque ya viene perfecto. Ya viene decorado y además, este material es French Terry, igual el que traigo yo puesta. Y es como utilizar un busito, ¿me entiendes? No es nada incómodo, lo estira. Y es como una leg, pero tiene toda la apariencia de jeans. Es verdad, es verdad. Pero con los beneficios de que levanta o lo tiene que levantar y también esconde lo que tiene que esconder. Así es. Y ahora voy a invitar a mi tocaya, Stephanie. Ah, ah. A ver qué tendencia nos muestra ahora. Mira, ahora Ramses jeans no solo son jeans, no solo son blusas. Hasta ahora tenemos casacas y chalecos. Ajá. Mira esta casaca el detalle que tiene atrás. A ver, Stephanie, por favor. A ver. Ay, qué lindo. Mira, qué lindo. Cómo está de moda también el bordado, ¿no? Lindo, ¿se ves? Es un encaje bien delicado, bien bonito. Está de moda el encaje. Y cómo hace frío ahorita, así que necesitamos... No te creo, en serio. Viene resfriado. Y mira cómo estamos. Y yo todavía estoy acá en ocho. Pero mira, mira el detalle del pantalón. O sea, lo tenemos hasta la cintura. Hasta arriba. Y eso también forma, ¿no? Y incluso hay unos que vienen con faja también. Y eso te forma, te hace un cuerpazo. Y te hace una cinturita y súper bien. Y este te viene con la correa. Así que... Miren, ah, súper complemento. Y verdad, me veo que son detalles originales. Puedes ponértelo con un topcito. Claro, con un topcito de diferentes colores. Porque ahora en Rancetín hemos sacado tops de mil colores. Que tienen que ir a visitar las tiendas en Gamarra, por favor. Estamos en Paraíso, estamos en San Pedro. También estamos en Cristales, en La Torre, Clarisa, El Encanto. Son ocho tiendas. A ver, si no pueden ir ahí, ya no hay forma. Tienen que visitarnos. Más beneficios para que ustedes puedan ir. Claro, y ahora Leslie me está mostrando. Mira esa blusa, qué belleza. Miren el detalle que tiene en la espalda. Súper cómoda. Si necesidades de ser muy vulgar, tú puedes ser sexy. Estoy mostrando un poquito por atrás. Miren, qué bonito. Y mira el jean que trae. Esos rasgados son hechos con láser. Así. Es otro nivel, pues. Ya no es lo común lo que todo el mundo tiene. Uy, yo que andaba rasgando mi jean con el alfiler, con la tijera. Yo te voy a mandar unos rasgados con láser. Y la bota tiene brillos, por supuesto. Claro, ahí está el tobillo. Miren cómo resalta también con la decoración. Así es. Ahí en el jean. Qué bonito, ¿eh? Y tiene un corte corazón la colita, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el ensayo. Gracias, Nelly. Y tiene unas pinzas. Entonces, a la que, digamos, no tiene mucho, mucho toto, la hace ver, pues, súper redondito, súper bonito. Claro, claro. Y yo creo que, mira, las chicas que van a Rance Jeans, el día de hoy van a tener un descuento súper especial. Así, en serio. Que digan, yo estoy viendo el desfile en combinado. No lo vi en combinado. Así que me han dicho que hoy día hay descuento y lo van a poder hacer. Los pueden visitar en El Paraíso, en San Pedro, en Ya, Cristales, La Torre, Clarisa y El Encanto. Imagínate cuántas galerías. No, ya, o sea, si no pueden ir, como decía Estefania, alguna de ellas, tantas opciones ustedes para que puedan visitar y también puedan conocer la marca. A ver, quiero aprovechar de repente. Hemos hecho un concurso por Instagram. Ajá. Y yo quiero aprovechar hoy día para darle el premio a la ganadora. Me encantaría. Que pase, por favor. ¡Oh! Que pase la ganadora. Bienvenida, ganadora de un concurso de Instagram. Que estén en Instagram. Acá está. Hola. ¡Oh! Y de verdad es muy fácil participar. Simplemente tuvieron que entrar a mi página de Instagram. Ah, ya, ok. Seguir a Rance Jeans y etiquetar a dos amigas en la foto que está. Y nada más. Y así de simple. Y acá tenemos a la primera ganadora. Gracias, en verdad. Que lo disfrutes. Muchas gracias. ¿Estás contenta? Sí, me encanta. Gracias. No, y ¿sabes qué más, Adri? Ha sido tan fácil. ¿Qué pasa, por favor, Yoeli? Qué fácil la parte, ¿no? Que vamos a hacerlo cada semana. Vamos a estar regalando un look. Vamos a hacer un polo y un jean. ¡Ay, me encanta! Mira este, qué lindo, qué tierno. Yo lo veo súper coqueto. Mira qué bonito. En el rasgado. A una cita con esa ropita. También tiene lo que está de moda, que es ahora las aplicaciones con flores, ¿no? Exacto. Y mira esta correa que tiene. Es que yo decía, ¿ves? Yo decía, ¿ves? La puedes usar y parece otro pantalón, ¿me entiendes? Por supuesto, le das una vuelta ahí también a los tics. Vengan chicas, por favor. Que pasen todas, por favor. Vengan chicas, vengan toditas, toditas, para que ustedes puedan ver. También tienen opciones de short. Mira ese short me encanta porque tiene perlas a los costados. Mira qué lindo. Y el chaleco, que también les quería mostrar. Todo tiene detalle. Todo tiene detalle. Todo tiene detalle. Quiero invitar a todas las chicas, por favor, que vengan. Vengan muchachas hermosas para que ustedes puedan ver. Por favor, por favor. Sí, Leslie. ¿Verdad? Ah, yo también creo que tengo que mostrar mi look, ¿no? Oye, yo me he dado cuenta. Mira, 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 mira. Oye, qué lindo. Atrás también la decoración que tiene brillos, ¿no, Stephanie? Claro. Tenemos aplicaciones ahí de piedra. Y ahora los brillos vienen en colores pastel, así que ya no es cualquier brillo, ¿no? Es verdad. Y por supuesto, miren, acá tienen los brillos y también tienen los parches que hay acá, que con la aplicación. Claro, estos parches, sí. Y también el tobillo con brillos. Con brillos. Ay, no, súper decorados. Y este de búsqueda que te juro la vi y me enamoré. Es verdad. Mira, qué bonito, bordada, hermosa. Bordada, ya la pueden encontrar en Ranset Jeans. Miren, ahí está. Muchas gracias a las chicas porque hoy día me acompañan siempre en mis bodas tan guapísimas de Ranset Jeans. Por supuesto, súper look que ustedes pueden elegir. Hoy día en Amarra vamos a estar con un súper ofendoso, así que vayan a comprar. Si vieron combinados, les cuento. Perfecto. Muchas gracias a las chicas que están hermosas. Y también a Estefany Valenzuela. Muchas gracias por estar en el programa. Vamos a ir a una pausa y venimos con más en el programa No se muevan. Por supuesto, nos regresamos con más novedades en este inicio de semana, lunes, aquí en Cominado. No se mueva de la sintonía.